Gasta la molinera lindos pendientes del pobre molinero piojo cilindres la molinera dale con aire al molino que muela hasta la molinera lindos colgantes hasta la molinera lindos colgantes y el pobre molinero y el pobre molinero lleno de hambre la molinera vale con aire al molino que muela hasta la molinera lindos colgantes 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 Hasta la molinera en lindos anillos Hasta la molinera en lindos anillos Y el pobre molinero, y el pobre molinero Sin calzoncillos, la molinera Vale con bailar al molino que muera Hasta la molinera en lindos anillos 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 Que hasta la molinera lindos zapatos, canten, canten. Que hasta la molinera lindos zapatos, el pobre molinero, el pobre molinero, ángale, canto, la molinera, vale con aire al molino, que muera. La molinera. La molinera. Gracias por ver el video.